Y ya arrancó, como se dice, estamos en plena, o empieza la plena fiesta de Arauca con la imposición de banda que hizo el alcalde de Arauca y la gestora social del municipio, Heidi Tobar quien también pues dio algunas expectativas sobre las fiestas de este año también dio a conocer cómo se va a hacer la coronación de señorita Arauca para participar en el reinado internacional y que la verdad se inscribieron seis candidatas de diferentes entidades y empresas que participan en este importante evento y además que es el último, las últimas fiestas de este gobierno y que quieren cerrar con broche de oro. Heidi Tobar, gestora social del municipio de Arauca habla a esta hora de la mañana en la agenda informativa. Agradecemos que nos acompañen para dar apertura oficial a la festividad de Santa Bárbara de Arauca en este año 2023 y cierre de gobierno. Quiero agradecer nuevamente, reiterar el agradecimiento a los medios de comunicación, a las empresas que apoyan este reinado municipal, a las aspirantes al título de señorita Arauca y a sus familias que hoy nos están prestando el tesoro más valioso que tienen para que una de ellas nos represente como la belleza y el folclor llanero en el reinado internacional del Joropo. Como les dije, es la apertura oficial al reinado de Santa Bárbara de Arauca y a las festividades de Santa Bárbara de Arauca. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo va a ser el cronograma del Jornado? Bueno, ya se aperturó y se cerró el cierre de inscripciones. Hoy, 3 de octubre, se hace la imposición oficial de bandas. Es la presentación oficial ante la comunidad araucana de sus candidatas. El día 5 de octubre tiene también una presentación especial y es aprovechando la actividad que se realizará en el municipio de Arauca con la presencia de algunos alcaldes de ciudades capitales en un foro que se realiza por parte de Azocapitales. Ellas van a estar mostrando la belleza de la mujer llanera y haciendo presencia en ese lugar ya de manera oficial como candidatas al reinado de señorita Arauca. La caravana será el viernes 17 de noviembre por las principales calles de la ciudad saliendo del Parque de la Juventud y el miércoles 22 de noviembre la entrevista en privado con el jurado y la elección será el 24 de noviembre en la plaza de ferias del municipio de Arauca para también engalanar esa actividad que es la feria agropecuaria de nuestro municipio y ya elegir nuestra representante que llegará la banda del departamento de Arauca en el reinado internacional del Joropo. ¿Ha definido ya el jurado calificador? No, hasta ahora no tenemos jurado calificador. La premiación va a ser como todos los años. Tres millones de pesos para la reina, dos millones para la virreina y un millón para la reina. Este año el reinado tiene un ingrediente adicional y es que queremos que ellas sean portadoras de un importante mensaje gracias a una de las empresas que se vinculó, que es una empresa Samear, que no lleva mucho en el territorio municipal pero sí ha sido una empresa que ha aportado a la salud mental de los araucanos. Entonces este año vamos a tener diferentes actividades y el mensaje es que debemos apoyar a esas familias que están siendo afectadas por el flagelo de la drogadicción con alguno de sus miembros o que también tienen a uno de sus miembros con algún problema de salud mental, de depresión, de esquizofrenia y ha sido una empresa que ha venido luchando para aportar un granito de arena y ayudar a esas familias a salir de esta situación tan difícil. Ellas van a ser portadoras de ese importante mensaje porque debemos concientizar, debemos crear conciencia en toda la comunidad araucana de que esto no es un delito, es un problema de salud mental que entre todos podemos aportar y apoyar para salir adelante. Ahí está la gestora social del municipio de Arauca, Heidi Tobar, hablando sobre el reinado municipal de Arauca con miras a las fiestas de Santa Bárbara de Arauca. Seis candidatas se escribieron, ya hubo imposición de banda y hay ya una programación de aquí antes de la fiesta de Santa Bárbara de Arauca.